Hace dos semanas se inició la campaña a nivel país de la vacunación contra la influenza en la región de Aysén. Ya han acudido a este llamado al 35% de la población, recordando que esta campaña finaliza el 18 de mayo del presente año. El llamado es principalmente a los adultos mayores y a las personas que están con enfermedades crónicas a vacunarse. Y no olvidemos también que tenemos la vacunación por neumococo para los que cumplen 65 años durante todo este año. La actividad se realizó en el Hogar de Ancianos en La Paz y contó con el apoyo de la enfermera encargada de salud pública de la Ceremi de Salud de la región de Aysén. En general recomendarles que tengan total confianza en las vacunas que se están administrando. La vacuna de influenza para la población de riesgo y la vacuna neumocóxica conjugada que también le corresponde por partida doble a los adultos que cumplen este año 65 años. debido a que son vacunas preparadas con toda la calidad, están certificadas por el Instituto de Salud Pública para no causar ningún tipo de daño a la población. A eso agregamos de que estas vacunas son vacunas inactivadas, es decir, los virus con que se prepara la vacuna están muertos, no provocan ningún tipo de molestia o de alguna enfermedad a la persona que se vacune. Porque se cree a veces en algunas situaciones que al vacunarse después uno se resfría y uno le echa la culpa o piensa que es la vacuna. Pero en este caso la vacuna es inactivada y no debiera provocar enfermedad en la población que se vacune. ¿Y en el caso de las embarazadas? En el caso de las embarazadas, ellas, como es una vacuna, repito, inactivada de virus muertos, no les causa ningún, o sea, el beneficio es lejos, el mejor, ya. La vacuna no causa daño ni a su bebé ni nada por el estilo, al contrario, protege a la embarazada, forma protección de la embarazada y a la vez esos anticuerpos contra la influenza, ella se los transmite a su bebé que está por nacer. Si no se vacuna, corre el riesgo de tener una influenza y al tener influenza por la alta fiebre que provoca esta enfermedad, puede incluso iniciarse síntomas de un parto prematuro. Hay una condición para no vacunarse en el caso de la persona que está resfriada, que es tener fiebre. Toda persona que esté cursando un cuadro respiratorio y que tenga fiebre, le aconsejamos distanciar la vacuna y una vez que se mejore, acudir de nuevo a su centro asistencial para vacunarse. Al consultar a uno de los residentes de Estogar sobre la vacunación, nos resultó interesante dar a conocer su testimonio. Yo soy Benedito Carvalho Ramírez y soy yudo. Tengo cuatro hijos, diez nietos y cinco bisnietos. ¿Y por dónde? ¿Y de dónde? ¿De dónde viene usted? Yo venía de Raúl Marín Balmaceda. ¿Y qué anda haciendo para que se vacunó? Yo me vacuné, sí, ya me vacuné, pero estaba por razones de salud acá yo. Ya cuéntenos un poquito. Por la presión y todas esas cuestiones. Y la vista que estoy observándome aquí en el Uculista. Correcto. Cuéntenos un poquito ustedes de cuándo está en Raúl Marín Balmaceda. Yo estoy en Raúl Marín Balmaceda del 82, 1982. ¿Por primera vez llegó ahí? No, yo más antes con mi infancia, cuando era niño, joven, tenía como 11 años. Conocí el año 47 y yo pasé por, bajamos de Alto Palena en Bote para abajo, en Chata. Bajamos tres Chata. ¿Y cómo era la vida ahí? No, en ese tiempo no había población ahí. Sí, ya no había población todavía. Había un poblador ahí, en esos años. Los que llegaban eran embarcaciones de Achao. Venían a buscar Ciprés ahí en esa parte. ¿Y ahí después? Y ahí nosotros hicimos una colación, los que venían con los mayores que andaban conmigo, esos se conectaron con el caballero que era un señor, Aurelio Águila, el dueño de la embarcación, del barco andaba a vela esa cuestión. Y ese hombre los llevó a Chatao, de ahí, de Raúl Marín. Y de Chatao pegamos la vuelta a Chaitén. Y de Chaitén salimos a Puerto Cárdenas y de ahí los fuimos a Palena, a Alto Palena. ¿Y cómo se lo encuentra ahora, actualmente? Ahora está muy diferente. Cambiaba mucho la zona ahí. Ahora hay poblaciones, hay agricultura, ganadería ahora. En esos años no había nada. ¿Y cercano al camino también? No, si no había camino, había puras picadas. ¿Y ahora? Ahora hay camino, ahora hay carretera. ¿Qué bien, contento entonces? Ahora contento. No, y después a los años, cuando yo volví, porque yo después, cuando yo me fui a estudiar una vez, yo me iba a Temuco. Y tuve un accidente en el río Yelcho. Ahora se dio vuelta la lancha y nosotros la salvamos por casualidad nomás. Y ahí se ahogó un tío mío y un tal Llano. Se ahogaron ahí en ese año, el 47. Usted es pariente de gente de Valle Simpsons, ¿no? De Valle Simpsons, de los Carvallos. Yo soy apellido Carvallos Ramírez. Porque mi abuelo fue poblador de Valle Simpsons. El año que, no me recuerdo qué año sería eso. Lo que me han convertido mis tíos, mi mamá. Sí, de ahí mi abuelo se fue a Sarmiento, a la Argentina, porque mi mamá es argentina. Ella nació en la Argentina. Pero tenía otro hermano que eran chilenos y ellos estaban aquí en el salto, ¿qué le dicen? Y ese campo lo vendió mi tío a unos señales. ¿Cuántos son estos caballeros que están acá? Foiche. Le vendió ese campo. Y se fueron a Palena, ahí dentro de mi abuelo, por Trevelín, por Esquel. Estuvo tres años ahí en Esquel, arrendando terreno y se metió a Alto Palena con los animales. Llevaba más de 800 vacunas y como 3.000 ovejas. Ha cambiado la vida, ¿verdad? Ha cambiado la vida. Yo después me fui a Argentina, cuando hice el servicio militar aquí en Coyhaique. De ahí salí y me fui a la Argentina. Después volví otra vez. Me casé después en Palena, en el 56. Me casé con una chica que trabajaba enfermera de carabinero. Doña Nora, ahora está oído. Mi señora era Nora Ollar, su cramo. Mi señora de Osorno, mi señora. ¿Sí? Y eso era todo. Nuestra casa televisiva se ha caracterizado en estos 15 años al aire de compartir con su gente y que sus vivencias sean conocidas por nuestros fieles televidentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!